Esta mi grabadorcito Buenas tardes queridas guerreras y guerreros y neotolitecas Como dicen por ahí los hermanos de la logia, ¿verdad? Uno para todos y todos para uno Este, pues aquí con las novedades Con el chisme, ya ves que somos rechismosos Y no nos podemos aguantar nada porque luego le andamos en el chisme Un pequeño live, ¿verdad? Vamos a ponerte la canción de los temas caleros Mientras empieza el live, bueno, pues aquí pasándoles un live corto Aquí está Benjamín a un lado, ¿verdad? Y me trae la noticia de, aparte de unos pericón El pericón es una bebida alternativa a matapalomitos El pericón es para que te pongas pericón en la noche con la chica En vez de andar de perico, pues es la lengua No, y Benjamín fue allá, se dio la vuelta por Real de Catorce Dice que está chido Y me cuenta que... Un benefactor ¿Benefactor? Que así que... Dijo, pues ahí te van 10 mil dólares, ¿verdad? Para la cual de la neototeca allá Que quieren poner en Colima ya La mierda y sus... y sus ideas locas Daniel, tú vas a ser el encargado, ¿verdad? No nos vas a hacer anuncios El de ahí arriba, güey Ay, güey, ¿dónde? ¿dónde? Para pedirle yo, güey Entonces... Pues ahí está La... la obra Aunque uno no quiera, pues camina, ¿verdad? Como Chonce, sin hacer nada Más que estarle compartiendo a la banda El mensaje de... De un cambio Buenas tardes a todos De un cambio... Que es... Global Solo que no todos tienen ojos para verlo Y la sobreabundancia La sobreabundancia nos manda ahí Humildemente por el trabajo hecho, ¿verdad? Con la banda Un donativo A lo mejor se te hace poquito, ¿verdad? Sí, 10 mil dolarillos Pero pues a ver, a ver Que se vea para acá algo más Este... Pues las primeras 62 hectáreas Es un compromiso Con algunos Este... Con algunos de nosotros mismos Que hemos adquirido ese compromiso Es un juego que hemos hecho público Totalmente a ojos vistos, ¿verdad? Para que vean que no escondemos nada Ni hacemos nada malo Todo es para la obra de... Pues aunque no lo creas Al final de cuentas Es para levantar un poco Conciencia en esta humanidad Que adolece De la voz del espíritu Anda caída De borracha Y sin embargo Tenemos siempre que verle Lado bonito a las cosas Si estás viendo Que está el chiquero Pues de perido Construye un jardín del eré ìe-é-é-é-é-é-t La verdad es que si ve que a mí Que se huevo ¿Staniendo en general? ¿Están haciendo en general? ¿Qué? Pues, sí Tú vas a estar quejando De un pinche chiquero Pues, yo también, ¿verdad? Pero pues, ya estamos en eso Manos a la obra Manos a la obra A lo mejor 10 mil dólares no nos alcanzan Para las 1500 hectáreas Pero pues ya se van a comprometer Otras 60 hectáreas más Ah, sí, hoy está bueno este Y pues más que nada Le damos gracias Al juego de la conciencia Solar colectiva A los benefactores Que pues se ve que no son Tacaños, ¿verdad? Siempre Siempre lo he dicho Que no es Lo que donas Es el corazón, ¿verdad? La alegría de dar La alegría de dar A veces A veces no andas de buenas y sabes que tienes Que dar, a mí me ha pasado Y ahí traigo el dinero, como que ando en otra cosa Pero no, ese error Verlo en la noche, verlo en la noche Y no juzgarte, limpiarle y decir Ay, ojeras, debería haber ayudado Y no lo hice Ay, para el otro lo hace Eso es todo O triple, ¿verdad? Para que se carnita, ¿verdad? O sea Cuando tú tienes oportunidad de ayudar a otro ser humano Sé esplendoroso Desvívete, ¿verdad? A quien pues te nazca, ¿verdad? En ese momento No a alguien en particular Ni a ninguna ideología en particular A donde Como dice Juan Gabriel A donde te nazca del corazón Me nace del corazón Te nace del corazón Sí, sí, o sea Sí, bueno Vamos a cambiarle a los antiguos Tenemos que Ayer estaba viendo la película en Netflix De las formas antiguas Y estaba hablando de Veracruz Y me estaba acordando de Benjamín Y viendo los paisajes de Veracruz Y en eso me dice Benjamín ¿A quién anda en Aguascalientes? Y dije, ah, cabrón ¿Qué es Benjamín en Aguascalientes? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, ando paseando Y ese fue Aguascalientes San Luis Potosí Real de 14, ¿verdad? Sí Es que es como dice ayer Que me preguntó Benjamín ¿Qué libro leía de Osho? Los misterios de la vida Son puras frases No es un libro así Son puras colecciones de frases Y ahí vienen los últimos momentos de Osho El momento en que se va ¿Cómo se va? Ay, cómo fallece O sea Y el vato, ¿cómo lo conoce? El que hace la introducción a ese libro Que conoce a una chica que se llama Grecia, ¿verdad? Y luego ya El vato está casado Y que a cada rato Grecia llegaba a su casa, ¿verdad? Era un rico, ¿verdad? Y que le dice Ve a conocer a Rajnish Ve a conocer a Rajnish Y este, no, ¿verdad? Y tanto le estuve insistiendo Grecia Que un día le dijo Grecia Le llevaba libros y lo le dice Grecia Tú sabes que mi precio es otro ¡Ahhh! Grecia Me acuerdo de una amiga de Sonora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Saludos, Sonora! Las mujeres más guapas ¡Puah! Las bellezas de México Pura calidad, Montiana Pura calidad No hay que... El día es perfecto Igual que las de Chihuahua Igual, igual ¿Y las de Sinaloa? ¡Ja, ja, ja, ja! Las de Guadalacara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las de Coahuila ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, dice Si eso quieres, ¿verdad? Dice Dime cuándo Y yo vengo Pero si vas a ir a ver a Osho ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí No, no, ¿verdad? Y ya Dice el vato Que se sintió mal Dijo No, no Mejor voy así Por la buena ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el libro? Los Misterios de la Vida Mira, no es mentira Para que no te Para que no te No te, este No te chilló mentiras Aquí dice Que después fue a ver a Osho Después de que se topó Grecia Y entró Ragnish Un indio de estatura media ¿Ragnish? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué helado, güey! Un indio de estatura media Un hombre que rondaba los 40 De complexión frágil y delicada Tenía una fina y suelta Ondiante barba Enrarecido en sus bordes Encanecida Un gorro de lana Y una túnica color azafran Que le hizo tobillos Lo que más me impresionó Tiene sus ojos Grandes, magnéticos Me saludó con una sonrisa radiante El tiempo que juntaba sus manos Dándome la bienvenida ¡Namascar! Dijo Nos sentamos y enseguida En tono amable Y con acento Marcadamente indio Me preguntó ¿Qué puedo hacer por usted? No mucho, le respondí No tengo ningún problema Entonces, ¿para qué ha venido a verme? Está desperdiciando su tiempo Y el mío No era un buen comienzo Para el diálogo Tengo curiosidad Quisiera saber ¿Por qué tanta gente Viene a verlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué obtienen de usted? Dejé caer Tienen problemas, contestó Y trato de resolverlos De la mejor manera que puedo Si usted no los tiene Entonces no hay nada Que yo pueda hacer por usted Rápidamente pensé en algún problema Bueno Yo soy agnóstico No creo en la existencia de Dios Sin embargo, soy incapaz De llegar a un acuerdo Con el fenómeno de la muerte Sé que es inevitable Sé que es inevitable Pero no puedo aceptar La idea de la reencarnación Y del juicio final Para mí la muerte Es un punto final Y aún así le tengo miedo Me da miedo morir ¿Cómo podría vencer este miedo Que siempre está presente En algún rincón de mi mente? ¡Ah! No, pues es que ya te topaste el chido Güey No seas pendejo Hazle una buena pregunta Tuya No preguntes por los demás Tú Tú Adiento No, pues si estás enfrente De la persona Del iluminado Güey Del tatagata Buda No, pregúntale A ver, aquí estoy Pregúntale Lo que quieras Así llegué yo con un amigo Oye Uno más avanzado que yo Le dije Se puso a platicar Con mi hijo Y a mí ni me hacía caso Le dije Ya lo vi ¿Verdad? Y esos ojos así como Púrpuras Así Por dentro Púrpuras así como Hasta el derecho Güey No, nada de que no Hasta el derecho Así púrpura Nomás lo vi Dije No, pues ¿para qué pregunto más? Dije, yo nomás tengo una pregunta En cuanto a los precios Dinero, dinero Asuntos que mal Y ese Business Dijo, eso no es ningún problema Sacó el celular Mira, estas habitaciones En la selva de allá De Quintana Roo Mil dólares la noche Mil doscientos dólares la noche En medio de la pinche selva Mira las habitaciones ¿Verdad? No, mi hijo fue Acaba de ir Y mira, checa las habitaciones Mínimo seiscientos dólares La más barata Y tienes que poner En esas habitaciones Porque realmente Pues son los de su clase Y los de su clase Se juntan con los de su clase Y se han sacado El asunto Dice, si no haces eso No van a llegar Los de esa clase Tienes que poner Habitaciones Para ese tipo de clase Mira las pinches Habitaciones de Quintana Roo Y tan caras No Unos costales ahí No 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 Dije Eso huele mil dólares Dice Y los pagan Con gusto Dije No, no sé nada De business chamánicos Nivel internacional Qué estúpidos Oigan Ahí está Una pregunta O sea Si vas con una persona Que está despierta Y sabes que está despierta A lo mejor no dice Que está despierta A nivel de un ocho ¿Para qué? Para que lo ande buscando Pero hazle la pregunta Adecuada Y la tuya No la de los demás No, lírate de los demás Espera un momento Antes de responder Tienes razón No hay forma De escaparse de la muerte Ni de saber cuándo llegará Continúa recordándote A ti mismo Este hecho Y exponte Ante la muerte Y ante los que mueren Tu temor disminuirá No es algo tan horrible Más allá De esto No hay mucho más Que puedas hacer Todo lo que dijo Tenía mucho sentido para mí Pues es lo que yo Había estado haciendo Durante algunos años Visitar los crematorios Y los cementerios Sentarme junto a los cuerpos De amigos y familiares Que habían muerto Por un tiempo Eso me volvió a llevar El horror a la muerte Pero de nuevo volvía En el momento Que conocí a Rajnish No sabía que él Suscribía a la teoría De nacimiento Muerte y renacimiento Si lo hubiera sabido Le hubiera hecho más preguntas Y aunque no muy impactado Por su respuesta A mi pregunta Salí con la impresión De que había estado Con un hombre Que no me había embaucado Con la jerga Que solían usar Los gurús Suami Sacharias Y mulas Podría entenderle Estábamos en el mismo nivel Era del psicólogo Pues Tengo problemas Igual que tú Tengo un amante No escápame Dime más Dime más El psicólogo Tú te vuelves un psicólogo Bueno Yo también tengo un amante No hay problema Nos estamos entrando Paciente y psicólogo Hola Suéltalo todo Suéltalo hermano Sé que fallo Como psicólogo Pero aquí estoy Hola En 1953 Rajnish Se licenció en filosofía En la universidad De Jabalpur Obteniendo las mejores Calificaciones La lectura extensiva De todas las religiones Y las horas logradas En contemplación Le convencieron De que había logrado La experiencia mística suprema Había alcanzado la iluminación Fijó una fecha precisa Para ese evento 21 de marzo de 1953 Tenía solamente 21 años Ah Pues es que venía con ganas A mediados de 1988 Sentió que había dicho Todo lo que tenía que decir Comenzó a retirarse Gradualmente De la vida pública Y sus discursos Se fueron espaciando No gozaba de buena salud Sufría de diabetes Y asma Y también tenía razones Para creer Que había sido Deliberadamente Envenenado en la cárcel Sus discípulos Creen que le pusieron Talio En la comida Es un veneno Sin sabor Que tarda mucho tiempo En destruir el cuerpo A pesar de disponer De la mejor atención médica Al respecto Rajneesh Nunca fue capaz De recuperar su salud Dio su último discurso Público En abril de 1989 Dos de sus discípulos Cercanos El canadiense Swami Hayesh Y el doctor inglés Swami Ambrito Le dieron constantemente Durante los últimos años Le atendieron Durante los últimos días De su vida Swami Ambrito Proporcionó Un vívido relato De diálogo con Osho En los últimos momentos Antes de su muerte Ambrito Le tomó el pulso Y le indicó Que su fin estaba cerca Osho simplemente Asintió con la cabeza Indicando que lo sabía Ambrito le preguntó Si debía pedir un cardiólogo Para reanimar el corazón A lo que Osho comentó No No Simplemente déjame marchar La existencia decide El momento Hasta el último momento Osho Di instrucciones acerca De qué hacer Con su habitación Y sus pertenencias Pone de una moquera Como la del baño En toda la habitación Y señalando a su estéreo Dijo A Nirupa A Nirupa le gustará Nirupa había limpiado Su habitación Durante muchos años Aquellos Sácalos Continúa apuntando A los humedecedores Son muy ruidosos Pero asegurados De que el aire acondicionado Esté siempre puesto Se le preguntó Acerca de su shamadi Y respondió Que después de su muerte Su cuerpo debería ser llevado A la sala de meditación Luego llévalo A los crematorios Ponme el gorro Y los calcetines Antes de dejar mi cuerpo Bien detalloso Unas semanas antes de su muerte Alguien le preguntó Que ocurriría con su trabajo Después de haberse ido Osho contestó Mi confianza en la existencia Es absoluta Si hay algo de verdad En lo que digo Sobrevivirá La gente que sigue interesada En mi trabajo Simplemente llevará la antorcha Pero sin imponer Nada a nadie Yo seguiré siendo Fuente de inspiración Para mi gente Y eso es lo que La mayoría de los sanyas Sin sentirán Quiero Que Crezcan Por sí solos Cualidades como el amor Alrededor del cual No puede crearse Ninguna iglesia Como la conciencia La cual no es monopolio De nadie Al igual que la celebración Regucijándose Y manteniéndose Unos ojos claros Inocente como los de un niño Según parecía Antes de morir A las 5 de la tarde Del 19 de enero del 91 Osho dijo Os dejo mi sueño Había prohibido El luto y la alimentación Esa tarde Su féretro fue sacada De Lasham Entre una multitud De sus discípulos Cantando y bailando Durante todo el camino Hasta el Tulsi Ramgat Su hermano Swami Vijay Bharti Encendió la pira funeraria Y sus cenizas Se llevaron a regreso A Lasham El día siguiente Nueve meses Antes de morir Osho mismo dictó Las palabras Que deberían ser escritas En un lugar Donde se depositaran Sus cenizas Están escritas En una placa de mármol Osho Nunca nació Nunca murió Solo visitó Este planeta Tierra Entre el 11 de diciembre De 1931 Y el 19 de enero Del 91 Cualquiera que sea De la comuna de Puna No importa Quien la administre Seguirá siendo Un lugar de peregrinaje Para millones de admiradores Diseminados por todo el mundo Su sueño Mantendrá a la gente En años venideros A la gente que seguía Osho Osho ya se fue Como dijo Ya 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 Osho es para parvulitos Dame en camino Si quieres Mira Yo ya se que eres Dios Si quieres La perfección Todavía más arriba Del Dios más perfecto Ven a México No vayas a Puna Ya está muy contaminado Me dijo el Sufi Que está muy contaminadito Que es nomás Un centro turístico Si ya no está el chido ¿Qué? Como dijo Osho No busques maestros Maestros muertos Si no hay un maestro Cristalizado cerca Pues un maestro muertito Que ya se haya ido Pues te va a servir Para que no caigas Pero cuando está vivo El teacher Cuando está vivo El hombre espíritu Ve y busca el hombre espíritu En persona mejor Que te vas a ir Hasta otro país Claro ¿Qué pensabas? Aquí tenemos Lo que no tienen En Puna India Si no pregúntale Benjamín Ahora que fue Arreel de 14 A ver Benjamín Dale salgo Por los 10 mil dólares De perdido Dice que los cuervos Lo buscaron En la tarde Que tres cuervos Lo buscaron Pues Don Juan También Carlos ve Tres cuervos Y le explica Que significan Los tres cuervos Que serán Sus compañeros Cuando Cambios mágicos Que te vienen Es lo que yo no entendía Cuando andaba En este camino Cómo me sentaba Con una persona Y la persona Podía verme Sin haber platicado Conmigo Durante meses Llegaba con el psicólogo Y el psicólogo Veía exactamente Todo mi cuadro En esos nueve meses Que no me vio Y me leía Como un libro Si yo estoy Y como le Yo quiero aprender Los caminos De la vida No soy Como yo Pensaba ¿Qué tal Nuestro México Mágico Tú que no habías Ido para el desierto No Realmente La parte En la vivencia Es totalmente Diferente O sea Yo he visitado Mucho para el sur Vivo para el sur De México Entonces La abundancia De la madre Pues es Diferente A la del desierto No es una abundancia Totalmente diferente En el desierto Si te encuentras En el que Todo come Ahí realmente Ves La realidad De cómo Todo come ¿No? Y pues Es esa parte De la sobrevivencia En el quedarte En el desierto Día y noche Y darte cuenta De tantas cosas Tantas cosas ¿No? Tantas cosas No es lo mismo Prender un fuego En el desierto Que allá En este En la cabañita No No Ni siquiera Allá en el sur ¿No? Ni siquiera En el sur de México Con los turluminatis Allá de Tulum No Pues yo sé No Que vengan Que vengan los turluminatis Al desierto Vénganse los que quieran En avión privado Yo los quiero Yo los amo Aunque tienen sus cosas Al río Aunque tienen sus cosas Al río Hay que tomar conciencia Nomás Si No Y la lluvia Está ¿Tocó lluvia? Pero pues Ves la lluvia Y dices Puta va a llover Y no Pues la lluvia Que estás acostumbrado En el sur de México Pues no es la misma Que en el desierto ¿No? ¿Cómo sobreviven ¿Cómo sobreviven Con esta lluvia? O sea Una lluvia tan ligera Tan Pero a la vez Tan Potente Para el desierto ¿No? Esa sobrevivencia Es este Pues son total Enseñanzas totalmente diferentes De Pero pues tienes que venir ¿No? No, no, no ¿Para qué te cuento Si Esto es de vivirlo? Paga 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 la Paga la montaña rusa Y súbete Dada de 200 pesos A Margarito Y en Real de 14 Y él te lleva Él te lleva Él te lleva Él te lleva Un lugar seguro Bonito Para que vivas La experiencia Si Así es Pero pues tienes que ir ¿No? Pues de nada sirve Que Juan O Pedro Te cuente Sus experiencias Al final de cuentas Son las experiencias De ellos Ahora entiendes Por qué no me he movido En 11 años De aquí Y me divierto Mucho lleno Sí, claro Porque este güey Rechaza los viajes Internacionales ¿Eh? Pues ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué viene de la cabeza? ¿O qué? No, no Es que lo que tiene El desierto No lo tiene En ningún lugar Del mundo Ah, Catamarca Argentina Tiene sus respetables San Pedro No digo que no No digo que no Pero Pues no estoy en Catamarca Estoy en México Los de Argentina Que vayan a Catamarca Corrale Nomás no se quede Con los hippies Vaya a buscar A San Pedrito Usted es solo Es como A mí me dijo Ram Porque Ram comió San Pedrito Dijo Es la misma versión Que Mezcalito Pero En otra versión Es el mismo Se disfraza de otra manera Es el espíritu Dijo Que un morro De 14 años Te entienda eso Tan rápido Y dices Ah, porque los hermanos No entienden La banda no entiende Y bueno Este Pues no sé De dónde salieron Esos 10 mil dólares Como dijo Como dijo el Nahualoco Donde menos esperas Salta la liebre Como dijo Don Matías Pancho Deja de andar Correteando la liebre Y pues Aquí en este canal No denostamos gente No más hablamos Las verdades Que dice Benjamín Que estas últimas Dos semanas Los videos Que ya fueron retirados Porque La banda No pidió Que se retiraran La banda Dijo que ya No quería Este Que nos Enfrentáramos A los 15 Que fuéramos De calidad Lo que el público Pida Un radiadiador Que viva Dice Benjamín Que Pues está bien Mira yo Lo que le estaba Platicando aquí Benjamín Fuera de cámaras Es que me dijo Mi amiga Mi cuesta Marian de Colombia Dijo No Tú tienes una imagen En el YouTube En el Internet Una imagen pública Si alguien Algún día Te ofende O algo Tú defiende Tu imagen Si alguien Te quiere ensuciar Tu imagen Tranquilo Con amor Tranquilo Porque puedo Reaccionar brusco No me busques Mi lado Ranchero Lo tengo Es lo que le digo A mi hijo No me busques Mi lado ranchero Porque soy muy Claridoso Y yo siento Que la banda En vez de que Uno vaya A decirle Sus verdades A los 15 La banda Lo que quiere Es conciencia La banda Lo que quiere Es amor La banda Si quieren amor Así me lo gritó Una paloma internacional Que conocemos En la que estábamos Hablando Hace rato Dijo Es que queremos amor Dije Pero pues que no lo ves En el desierto En el desierto Lleno de amor De enseñanza Está bonito Ahora como ves Todos los temas Esos que hablan Los youtubers Así Muy reconocidos Internacionales De los 5 repos Como los ves Esos temas Comparados A la vivencia real De Veracruz Del desierto Lo que pasa Es que se enfrascan Mucho en temas En muchos temas En específico Pues realmente Todos te quieren jalar Con el tema De los inorgánicos Y lo enfocan Mucho en eso Pero pues hay muchos temas Que vivir Y sobre todo Que vivir No solamente escuchar Y leer O sea Que vivirlo Realmente La enseñanza Está en la vivencia En las experiencias De vida No desde ahí Desde donde Nos estás viendo También aprendes También aprendes Pero pues Lo importante Es vivirlo Entonces Todas esta gente Pues realmente Lo que quiere Es la atención Esa es la atención Es la verdad Es tu atención Es tu atención Que ellos buscan Muchos youtubers Buscan tu atención Ay que novedad No lo sabías Entonces Esta parte De tu atención Y una vez que la logran Pues de ahí Se meten En tu subconsciente Y pueden lograr Meterse Hasta Pues lo que ellos quieren ¿No? Entonces Tienes que estar Muy atento En todos estos temas Y ver Solamente lo que te Lo que te es bueno Para ti Nada más Para ti Lo demás Desechalo Desecha todo lo demás Tómalo bueno Lo que te sirva Eso es todo Eso es todo Muy bien Dice aquí Vamos ahora a ustedes ¿Verdad? Porque llevamos 27 No a veces duro Como casi dos horas Y ahora sí Déjate Te hago caso Me agarro El wini wini Y ya valió madre ¿Qué onda? Saludos a los dos Saludos Que sumi ¿Qué onda? Pues aquí Que nos donaron 10 mil dólares Para la ecualdea Y de Colima Estamos festejando Este Derry Creo que Toma cafecito Con agua Es una con leche Trajadez ¿Qué bebida Es esa que consumes? Carmen Elena Duarte Mira es una bebida Que te cuesta 250 pesos Baratita Se la regalas A tu novio A tu amigo Para una noche romántica Y con los dos shots Que se tomen Vas a gozar La noche de tu vida Se llama Pericón Pericón De la bebida Fumaya Es que Fumaya Tratenidad universal De medicinas ancestrales Y alternativas Tiene esta Es una medicina De bebidas espirituosas De secretos De los brujos De Veracruz Ah Tiene algo de Jerez Pero está sabrosa Está sabrosa Y pues Te pone A las 11 te va Porque voy a cenar Es viernes Que sepas Recuerda que es viernes Para mi Y mi mujer Se puede desvelar Entonces Estoy echando Pues Estoy festejando Con ustedes Esos 10 mil dólares Que llegaron No todos los días Llegan ¿Verdad? No todos los días Llegan 10 mil dólares A la cofradía A la neontolteca Bueno Llegan Y se van Directamente Hacemos a Daniel El administrador ¿Verdad? El que va a coordinar Ahí Lo de la cual Es que él tuvo la idea Le encontró el lugar Ahí estaba Que él sea el administrador Yo ya Ya vi que He hecho lo suficiente Tengo que dedicarme A mí mismo Tengo que crecer Tengo que dejar A otro administrador Yo ya Está bonita La labor de administración Ver los billetes Y venir Pero Prefiero ir a caminar Tengo que ir al desierto Yo también ¿Qué? Y pues mientras voy A echar pata Dice aquí Aficionados que viven La intensidad de la vida Del chamán ¿Verdad? Ya el chamán Ya quedó atrás Pero bueno Sigamos conservando ese nombre Más para ser emocionante El juego Porque ni modo Que digamos La vida del gurú ¿Verdad? No llegamos Esos güeyes Andan en moto Bien encolladotes Multimillonarios Güey Dizos que ayudan a la banda Los suamis Acá llegando en jets privados ¿Y qué hacen los güeyes? Ni madre No, no agarran Ni un talacha Ni una pala No Demasiado iluminados En el podio ahí De Como dijo Manuel Medina El profe de yoga Aquí Del rancho Dijo Es que a los gringos Y luego acá Me la comí Y me empecé A ver una serie De Netflix Que salió nueva Y me quedé clave Espérense En lo del cuerpo Si hoy va a ser Hoy va a ser En un rato más No se preocupe Acabando este chat Me da una hora de chance Y le grabo Por ahí de las 9 de la noche Son las 7 de 10 Por ahí de las 9 Para acabar como a las 11 Porque lo del cuerpo energético Lo que te voy a decir No lo vas a encontrar En ningún lado de YouTube Ni en español Ni en inglés Ni en ningún lado Experiencias vivenciales propias Y acompañados De la enseñanza Rosa Cruz Pura Nada de mezclas Pero Con el punto de vista Neotolteca Porque Don Juan Ese cuerpo vital Ese cuerpo energético Lo cristalizó tanto Que ahí metió Los 7 cuerpos Y se lo llevó Ahí en ese cuerpo energético Hay grandes secretos No es hasta ahí Pero No te puedes quedar Ahí en el cuerpo energético Tienes que avanzar Sin embargo ¿Cómo vamos a avanzar Si nos conocemos El siguiente escalón ¿Qué tal Rajnish? Nos donaron 10 mil dólares Para la cual lea Excelente 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 Buen trabajo Gracias Andy Wargol Por su donativo Son recibidos ¿Verdad? Son recibidos Todo donativo amoroso Sean 20 pesos 10 pesos mexicanos 5 pesos mexicanos No te los deja poner Pero 10 pesitos Si Entonces Nada te cuesta Es como el Coyote Ramos Un día El Coyote andaba Echando bote Para ayudarles A los de los anexos Y luego andaba En el crucero Y luego Se acercaba A los que tenían Un carro De medio millón De pesos Carros caros Se acercaba ¿Qué? Doña Una monedita De peso Un pesito Un pesito Ándele No Entonces Y dice Pancho ¿Tú crees? ¿Qué les cuesta A esas gentes? Un peso Un peso Un peso mexicano O sea ¿Qué te cuesta Un pesito? No es nada No es ni 10 centavos Al dólar ¿Qué te cuesta Un peso? No Andaban en su carro De millón de pesos ¿Verdad? No se acordaban Ni siquiera De un peso Un peso O sea Si andas En un carro De esos Está bien Te lo mereces Está chido Paseame contigo Chica solitaria Que andas En tu carro De millón de dólares Ahí en el TEC De Monterrey ¿Verdad? Nadie te llega Al precio Yo te conozco Son demasiado burritos No tienen intelecto Y no saben Tau Yo te los adiestro Pues tira alto Tira alto Tienen intelecto Máquina Tienen intelecto Máquina Ahí en el TEC De Monterrey Sí 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 Se crean No en clase Sí 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 son Sí tienen Pero He visto muchas chicas infelices En sus carros De Puso Audi Acá Yo llegaba ahí Al Taekwondo Llegaba a una escuela de ricos Porque como usted sabe Usted tiene mucho Mucho Así Es muy arrojado Le invitamos a la escuela Y no Yo llegaba a las 10 de la noche Después de Una hora de box Una hora de Muay Thai Y luego llegaba a las 10 de la noche A la hora de Taekwondo No Pero esos eran los campeones nacionales Son de aquí de Guascalientes Que la escuela Coburio No Y el maestro ese Me dijo No, ese profe Se aventó un tiro Pero es que antes se peleaban de otra manera En la ya Por los 80 En 1980 Putazos eran recios Los patines eran fuertes Eran peleas de adeveras A ese vato uno de tu rancho Ya lo traía el wey Al campeón mundial Ya lo traía Al campeón mundial Uno del rancho Ya lo traía Le ganó el otro wey Por más culmilludo Pero por puntos Ya ves Dice que sí Cambio de precio Entonces No, pero el vato te entrenaba Bien chidate No Y llegaban puras morritas Acá en carros chidates Audis y todo Y luego me decían ¿Cómo estás? Acá No, no échale más ganas Ojalá te quedes aquí en la escuela No, no, no Me echaban acá Acá las morras No, muy bonitas wey No, chateadores Que sabían Taekwondo Y pues ahí está el Pancho No le hago caso No le hago caso No les hago caso Y luego A la tercera clase Aunque no lo creas A la tercera clase El chavo que entrenaba ahí No estaba bien desarrollado Y era Era peleador internacional Me dijo Pancho, quédate aquí En seis meses Haces tu examen Ya de cinta negra Le dije No tengo dinero Dijo No te vamos a cobrar Queremos que inspires a esta gente Porque tú cuando gritas No El puro grito Está en poder Velos Velos a los del Taekwondo Como dijo mi papá Ramiro Cuando vio las Olimpiadas del 92 Dijo No, esos cabrones Ni siquiera gritan Los del Taekwondo Dijo No Creo que peleaba yo mejor Cuando era cinta blanca No Jai Jai Kiar Kiar ¿Qué? Ese es su grito Jai Kiario Y ya Mira cuando nosotros entrenábamos Cerábamos la puerta Y no entraba la gente Sí Y luego nomás Ya cuando ibas a pelear con el otro Sí Y hasta vas a decir Ay, hasta vas a seguir Con las manos así Estabas Acércate Porque donde te acerques O sea, nomás de uno que te pegue Te voy a dormir Nomás acércate No, con el puro No, es que El grito Hasta le cayó la saliva Benjamín El grito Lo que tiene el grito En el karate Que no sabes por qué es En el muete es O sea Sí Pero el grito Potencia tres veces más El golpe O sea Por eso Bruce Lee acaba O sea Con eso Se descontrolaba el otro Y pum, pum Le daba Rápido Lo que lo da Ay, güey No se vale gritar Uh En una pelea, mijo Hasta agarrarlo de las pinches greñas Y pegarle los huevos Se va Como Frank Kung Fu ¿Te acuerdas que estamos en la cabaña y gandallino? No, 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 no Es que Frank Kung Fu estaba con nosotros Y yo sabía que él es fanático del Kung Fu Me gusta el Kung Fu Pero el Kung Fu tiene un estilo que se llama Sanda Porque en una ocasión Tres campeones chinos Se enfrentaron a tres campeones del Muay Thai No, pues Los del Muay Thai los derrotaron al primer round Y no, dijeron los chinos No, es que no sabemos las reglas Que la chingada Que si hay otro combate Eso es real Lo leí en la revista Dojo Española Y luego Si tienes esas revistas Dojo Dóname unas No seas malo Aquí para el round Que está empezando los artes marciales Aunque sea las fotocopias No, Dojo La revista de artes marciales De los noventas Del dos mil La mejor Entonces la revista más allá también Ya se acabó Año cero Y es por los comerciales Este Entonces De nuevo volvieron a pelear Los tres campeones de Muay Thai Contra los de China Ahora sí Ya sabían las reglas De nuevo los del Muay Thai Los derrotaron al primer minuto Que pues ya sabes Cómo es el Muay Thai Y luego lo agarran No, luego te ven Y vas patada abajo Y ya te cortaron la pierna Donde te cortan la pierna Aunque seas muy boxeador Te cortan la pierna Ya no te puedes mover igual Porque ya te pegaron en la pierna Y te pegan como si fueran A partir un árbol de banano O sea, cuando yo entrenaba En el Muay Thai Me decía mi profesor Imagina que cuando tiras la patada Vas a romper una costilla O sea, esa es la potencia Con la que debes de pegar Para romper una costilla O sea, paz Y si pegaba ese nivel Si pegaba ese ritmo Mi hijo no la creía Y llevaba tres clases Y le dije No, yo practiqué Con el profesor ocho años Y luego llegué un día Llegué y lo meto Con un chavo Y le pegaba las de Muay Thai Las de Ron King Paz en la costilla Y luego todo se quedaba durmiendo Así, ah, cabrón Este chinís Un alumno viejo Se viene a divertir un poco ¿Verdad? Entonces, te queda Es lo que cristalizas Lo que dice Gurdjieff Cristalizas Si yo practiqué natación Ocho años Ya cristalicé algo Voy a natación Y a los tres meses Ando como a los ocho años andaba Aunque haya dejado De ir diez años Si yo corrí ocho años Me voy a correr tres meses Y ando en el nivel que Dejé hace diez años de correr Quince años A los tres meses Ya ando otra vez En el mismo nivel ¿Por qué? Porque ya sé cómo llegar ahí Yo sé mi nivel O sea, yo sé mi potencia Yo sé mi velocidad Y como en las artes marciales Tienes que ser no veloz Tienes que ser súper veloz Pero también tienes que ser Fuerte y frío Que si te pega el otro Y te dolió Tú hasta te harías y digas No me dolió Pégale más fuerte Y eso los desmoraliza Ay, güey Es de hierro el vato No, si me dolió Me dejó un mensaje Que ha dormido el güey Pero me dice que no me dolió Es esto del secreto Sí, o sea, no nomás respira Y manda el chí ahí A donde te duele Maciza Y rápido Y es bonito Es bonito Es bonito Porque te enseña Lo que te enseña Las artes marciales Es que La otra persona Que va a competir contigo Simplemente Te va a enseñar Tus puntos débiles No es otra cosa No se trata De quién ganó Si te enseñó Los puntos débiles Y tú perdiste Acepta la derrota Como dijo Bruce Lee Nadie las gana Todas A Bruce Lee Ya viste la serie La leyenda de Bruce Lee En YouTube Perdí un chingo Perdiendo Aprendió Entonces No queremos Que lleguen a perder Algo tan valioso Como la Teonanaca Del peyotito Porque Ahí no vas a aprender Y Te van a dejar sin una Ni la Teonanaca Ni el San Pedrito Toda la ayahuasca Que llega a México Llega malintencionada No dudo que haya ayahuasca Bien intencionada No lo dudo ni tantito Pero es muy escasa Y no llega para acá Para México La ayahuasca Que llega de México Llega usualmente De Estados Unidos Ya llega con químicos Entonces Yo por la ayahuasca No puedo meter Las manos al fuego No les puedo Pero por el desierto Del peyotito Viarral de Cato Ponte por Margarita Te cobra Doscientos pesos Y te orienta bien Y si no pregunta Por este Mateo el italiano Pues es que no me dijiste Si no tuviera Unos amigos Que conozco El camino Si así llegó Ese pinche italiano Se murió ahí Estaba muerto ahí Y iba caminando Muy raro Y se lo llevó en un carretón Y lo cuidó Cuatro años Cuatro años Y este vato Resucitó del viaje O sea Se quedó en coma Y resucitó del viaje Y lo volteó Y va chinga ¿Cuánto estuve en el viaje? Y luego dijo Cuatro años Dijo ¿Me cuidaste cuatro años? Dijo Así es Dijo Entonces Yo te voy a ayudar Ocho años En lo que sea No sé qué chingos hagas Pero Ahí voy a andar contigo Y luego Y luego el maracame Tenía una hija Entonces Pues ya se enamoró De la hija Del maracame Y dijo Oye Pues me quiero casar Con tu hija Y pues de paso Me enseñas tu arte Que sabes del peyote Y le dijo Serían otros ocho años Los pago Las historias del peyote Jamás contás Y luego este No Vino su familia Es de Italia Por ahí Cuando resucitó El vato Que ya salió del coma Y que andaba ayudándole al indio Ahí en la cera Ahí iba a sembrar Y la chingada Llegó su familia ¿Cómo puede ser posible Que tú Que eres de abolengo De cada Italia De las historias de México ¿Cómo es posible Que andes con este indio Y la chingada Dijo Aquí me voy a quedar Te vamos a desheredar Dijo Desherédame No hay pedo Y no No se lo pudo llevar La mamá llorando Y todo Dijo No Es que le prometí ocho años Y me voy a estar ocho años Y luego fueron dieciséis Mateo el italiano Sacarañas Y víboras Y la chingada Es un brujo Pero italiano Está raro Como un italiano Entonces una chica De Querétaro Una ocasión También andaba en real De catorce Y alguien Pues no sé Se fue y se comió Unas biznagas Anda que ya no quiso salir De ahí Y se quedó como seis meses Y luego que tenía Dieciocho años La niña ¿Verdad? Fue su familia Millonaria Por ella No era millonaria Nomás que no le decía Nadie Era millonaria Llegó la mamá Y en el carrué Te regresas a la casa No que no me voy Que la chingada Yo no me voy Del desierto Y no Pues que se hizo El pinche Alegue ahí Y que no Que la chingada Total Que se la llevaron A los pinches Tres meses Se volvió a escapar Al desierto Dijo De aquí no me sacan Volvieron a ir por ella Y la sacaron Y se volvió a pelar Ya no fueron por ella Llegó la mamá Y le dijo Te vamos a desheredar ¿Verdad? Dijo Me vale madre ¿Qué le pasa A los juniors Cuando prueban El yoke? Que ya ni el dinero Buscan Échanlo a la confraria Porque Échanlo 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 De cual día ¿Verdad? Entonces Pues estamos Muy agradecidos Con el benefactor Anonymous Este Obviamente Nuestro trabajo De repente Desata envidias Es normal Pero es parte De un cambio global Te digo Mientras todos Están viendo Lo negativo Que esto Y que la chingada Nosotros estamos Viviendo en lo positivo Tú puedes Vivir en lo negativo Y ya O sea La escasez El que no hay apoyo Para tus proyectos Y demás Y uno dice Es que si hay Lo que pasa Que te tienes Que mejorar Tú mismo Por eso Te dimos El juego Del tarot Para que empieces Para que empieces En siete pasos Te dice ¿Qué quieres? Y cuando tú Sabes ¿Qué quieres? Simplemente Trabajas Hacia ahí Yo quiero Algo muy personal Para mí Claro Pero entre lo personal También está Digamos Lo social También quiero Algo para lo social A pesar de que me veas Cómo le tiro a esta sociedad Que les digo Pinches changos Es porque salí yo de ahí Pero yo quiero Que estos changos Tengan una mejor oportunidad Que nosotros no tuvimos Eso es todo Que tengan Las opciones Y las posibilidades Que nosotros no tuvimos En el desierto En la madre tierra O sea No sabíamos Ni para dónde correr Cuando despertamos Y cuando tú despiertas Simplemente te das cuenta Que lo que quieres Es que el mundo mejore No hay otra No hay otra cosa Que quieras Simplemente Que todo cambie Que la humanidad cambie Pero es imposible Que quieras Que cambien todos Porque no te puedes meter En su proceso De evolución Tienes que respetar Que es una piedra con ojos Pues es una piedra con ojos Aceptalo y ya Que se ve bonito O sí güey Pero es piedra con ojos Disfruta y ya Vulcaniza la piedra Saque el fuad Quiero conciencia Dice Andy Muy bien Ahorita estamos de plaza Menes Este Te vas al desierto Te llevas tu mochila Tu hamburguesa vegetariana Tus tortillas Enayunas Enayunas Tus naranjitas Tus plátanos No te lleves Latas de atún Llévate acá Todo natural Llega con algo De lechuga Y pregúntale A don Margarito A don Margarito Pa' dónde Y ahí Te quedas tú sol Y Le dices al desierto Quiero conciencia Que no vivo en el desierto Que vivo en otro lado Pues vayas al cerro Y dígase Quiero conciencia Dígale a la madre Y saber Que le dan por ahí Nosotros que vivimos en México Somos los afortunados Desafortunados Porque Mientras no despiertas Eres desafortunado Con la vida O sea Te esfuerzas demasiado Trabajas demasiado Y no hay nunca Una conciencia De que el día de mañana Ya no vamos a estar Siempre piensas Que vas a estar Aquí en la tierra Estás como hipnotizado En eso Nunca Te pones realmente A meditar Si te fueras a morir mañana Meditarías de otra manera Totalmente diferente Así Si un doctor te dijera Ya sabe que Pues así Búsquele Seis meses Si ya te quedaron Tres meses De tu vida Que harías Si supieras Que el siguiente año Ya no estuvieras Que harías Solo te quedan Tres meses O tres semanas Que harías Vivirías Totalmente diferente Amarías Totalmente diferente Serías totalmente diferente Un cambio rápido No se necesitarían Métodos de muchos Para hacerte Un cambio consciente Rápido Porque ya estás En la antesala Del siguiente paso Ánimo al recaldea Es el siguiente paso Tú como dijo el Ragnish Estamos aquí En una parada temporada Es pasajero Pues al menos Si ves el chiquero Una flor Un cuadro Un libro Una huella Así que dejes En una piedra ¿Verdad? O algo ¿Quién dejó Esa pinche huella Y pintada? Pues tú Aquí pasó el indio El anónimo Vas a ver por qué Este Cada vez menos Quieres tu historia personal Como que no A pesar de que Andes en las redes sociales Tú tienes un alter ego Un alter yo Un otro yo Que no es el de la vida cotidiana Yo te conozco bien Lo usas como para Amuflajarte Para que no te vean Que estás ahí No sabes Es lo que me gusta De estos videos Que no sabes Ni quién Chingados Te está viendo Y cuando Y la mera neta A mí me interesa Ando bien acá ¿Ira? ¿Ira en la noche? Esta noche Hay un proverbio mexicano Esta noche Cena Pancho O sea No molestar Después de las 11 No pues ¿Qué te digo Donador anónimo Benefactor anónimos Los anónimos Si tengo enemigos Tengo uno Te voy a decir quién es En privado Este chavo Sus papás Son abogados nacionales Que defienden tierras Así que están en conflicto Porque acá Los conflictos agrarios Están pesados Y se requiere de dinero Pero ellos Por la madre tierra Donan su tiempo gratis Y dijeron que Cuando tuviéramos Un equivalente Algo para ayudar Ahí No más que él me quede Jalada así como Para allá Para real Que porque ya Están protegiendo Real Lo he pensado Y estaría divertido Estaría divertido Porque sí Ahí donde se pusieron Los canadienses Casi que Ser sus vecinos Somos mexicanos ¿Por qué no? Pero las tierras A veces que están En litigio Como se da mucho En el desierto Requiere buenos 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 abogados Para cuando se suelte El dinero No haya Extrañezas Porque ha pasado Muy seguido Una vez Al Nahualoco Estaba construyendo En un rancho ¿Verdad? Que para hacer Su casa del Nahual Ya llevaba acá Los dos pisos Si ya la había diseñado El chido Le dijo El ranchero Bueno Pues ya Se puede ir Gracias Dijo No pero ¿Qué la que haces? Me dijo Pero pues es que No firmamos papel Ni nada Y ya Le quitaron la casa Le dijo No pues bendiciones Está bien Quédatela Ah pues la vida Le puso Tres, cuatro Departamentitos Acá de lujo La chida O sea Yo siento Que esa acción Estaba bien La casa era Para el ranchero Pero ves La ladinés Y nosotros Que vivimos en México Conocemos A los mexicanos Conocemos La ladinés Y conocemos La honradez Y sabemos Que el desierto Hay gente honrada Para poder invertir Más de diez mil dólares Fácilmente Más de veinte mil O cincuenta mil dólares Es más Me atrevo a decirte Que cincuenta mil dólares Nomás para empezar Pero legalmente Todo bonito Que se quede Y se conserve ahí Lo que es de ahí Ahí se quede Eso es lo que buscamos No buscamos Nada más Ni para nadie más No busco hacer Una ecualdeada De rajadella Olvídate De las comunas rajadellas Aquí ya Rajnish Ya era de la India Aquí somos de México No Simplemente queremos Conservar Ese fue su experimento Ese fue su experimento De rajnish Y fracasó Y fracasó Muestra de ella Los andiacinos Los andiacinos Se ríen Que se ríen Y fracasó Y fracasó Entonces Gracias Si por mil dólares Te hice una charla Casi de cinco horas No gracias Gracias Ojalá que más gente Se concientice De la labor que tenemos Y yo sé que no quieres Nada a cambio Pues ese es el Ese es el Donador verdaderamente amoroso No quieres de cierto Y si lo quieres Pues ahí va a estar Pasa cuando quieras No necesitas ver Ahí está la casa Ahí están las llaves No me necesitas Ando ocupado Ahí está el maestro Ahí vive Si o no Benjamín Así es Si es que el desierto Los primeros cinco años Son los más interesantes Porque En los primeros años Se ve El mono En los cinco Ya se dictamina Si asciende O O se avienta Otro cinco Si se va bien En los primeros cinco años Si chuequea poquito Si se le monta el ego Son diez años Y si se le vuelve a montar Son veinte Es la ley del desierto No puedo hacer nada por eso Yo llegué y así estaba Entonces Ah pero si Quieres realmente aprender Del desierto Aprendes Lo que no vas a aprender En la India Aprendes lo que no vas a aprender En el Amazonas En una ocasión Estaba yo con un chico Que estaba yo regañando Papá regañó Regañando a los guirras Pero ya El chico dijo No se puso bien negro Cuando lo regañaste No te querían echar bronca Yo quiero aprender de esto Ya fuimos al cerro Y era un constructor Era un arquitecto De casas De casas residenciales Y traía su camioneta Lo hago cuatro por cuatro Del año Y no Era millonario El güey Pero acá distrazadillo Y nos fuimos al cerro Hicimos unos pases mágicos Unas respiraciones Salió la conciencia Nahual Y se asustó Dijo No, no mames No me andes sacando Así de Matrix Le dije ¿Por qué? Dijo No, no Es que está cabrón Dice Esto lo Nomás dice Yo he viajado por muchos lados del mundo Dice Pero nomás en En el Amazonas Habían despertado así Esto está cabrón Le dije ¿Por qué cabrón? Si venimos caminando en la noche Como si nada Y luego Este Ya caminamos Dijo Vamos a hacer un fuego Le dije ¿Para qué quieres fuego? Aquí Que no ve la noche Tan bonita Y decía No, es que no puedo ni manejar Ni nada Te dijo ¿Manejas tú? Sí señor Ahí va el Pancho En una camioneta Del Lobo 4x4 del año Igual que Que una chica Allá Totonaca De Puebla La primera ocasión Que la llevé a caminar No puedo manejar Maneja tú mi carro ¿Sí la ves manejar? Le digo Sí sé manejar Soy experto Y ahí voy Ahí va el Pancho Manejándole la Totonaca Ahí va Es que esto es Diferente a todo lo que he vivido En mi vida Y luego ya El moro dice No, no manches Es que estoy bien En la conciencia Acrescentada No puedo aterrizar Le dije ¿Para qué aterrizas? Total Que me lo traje hasta la casa Le di yogur Lo bajé del avión Y le tuvo que hablar A la esposa Para que manejara La camioneta Porque no se podía estabilizar Para manejar una camioneta Le dije Ay por favor Si esto es como Cosa de niños Y dijo No, no mames Tú eres tremendo Y luego me dijo Como a las tres semanas Me habló Me dijo Es que yo siento Que te debo algo Por la caminata O sea Siento que te debo un dinero Que te tengo que dar algo Le dije No Pues si Tú me sacaste A caminar Fuera de la ciudad Yo te agradezo Que me hayas sacado De la ciudad O sea No, no me debes nada Despreocúpate Aunque seas de la tribu De Aguascalientes Y No, y los de la tribu Son bien celosos Bueno O sea Si yo voy a la tribu Son como 60 cantadores Y esos 60 Pueden cantar Al mismo tiempo Pero pues Nomás yo estoy solo Y ellos ven Y ya Y pues Les dan celos O sea No quieren que nadie Se les vaya Quieren nomás ser la tribu Y no Son Ahí hay riquillos Pero Pues uno se mantiene aquí Normal Aunque le den a uno 10 mil dólares No importa que 500 mil dólares No nos vamos a exaltar Ni vas a ver Que cambia nada De la casa No, no Ah, esta casa Está bien así Déjamela Nomás le faltan Unos rellenes por ahí Ya compré el cemento Blanco Nada más Salud Dice un compa Salud 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 Pablo Johnson Doble salud Entonces mira Cuando yo entré al Hickory Y me dijeron Hay tres pruebas Sexo, dinero y poder El dinero es fácil El poder es fácil Pero el sexo Tienes que ser peyotero Para saberlo Y tienes que cargar Con la chica que andas No puedes dejarla La ley Por eso andas Por eso andas de solo Es que cieux Ecualdea solar Autosustentable Productora de alimentos y medicinas para seguir fondeando y apoyo de todo y todos tenemos a un amigo ahora vamos chicas, hemos estado 2-3 años de Andole Chance, ahora les vamos a echarle chance a un amigo español que trae un proyecto para levantar los Neotoltec a nivel internacional, él me conoce, es un youtuber también pero este es un youtuber oculto, o sea está despierto pero se hace ese pendejo jugando videojuegos o sea está bien chistoso el wey, o sea, tiene suscriptores pero nadie lo conoce el wey, no más yo, o sea lo de siempre, y el wey sabe de videojuegos y ganar dinero con los videojuegos, entonces me mandó un buen proyecto este chico y quiere venir a México para trabajar en la Neotolteca, si van a hacer la ecualidad internacional Neotolteca que sea con todas las de la ley que haya plantas maestras, sí pero con todas las de la ley para defendernos que necesitas algo y rarica a un lado ponlo, págale y ponle al hermano wey, rarica ahí para, como dijo Rajnish, mi hijo mira si se hacen problemas le hablas al wey, rarica y le dice a los policías eh, calma que te aviento un hechizo sí, sí que salte una foto bien trajeado con sus trajes acuchido fluye con todo fluye con todos finalmente, ¿cómo te apartas? si yo soy otro tú, ¿cómo te apartas de todos? entonces tú eres la prostituta entonces tú eres el curita aquel como el que se encuentra el chiste de Osho, de un señor de golf en Estados Unidos se da cuenta que el golf es algo que te cuesta 7 dólares la hora y te gusta te relaja está chido y son campos grandísimos y una ocasión un hombre que jugaba golf pues sabe en toda la pelota al bosque y se encontró una bruja ahí haciendo en el caldero algo y estaba haciendo una poción y dijo ¿qué es eso que estás haciendo? le dijo le dijo soy una bruja y si bebes de esta poción este pues podría ser campeón de golf podría ser muy reconocido internacionalmente el problema es que no vas a tener mucho sexo o sea no va a haber sexo pero si va a haber este vas a destacar en lo que tú quieres si tú la quieres y dice el señor de golf adelante no y se la toma regresa al campo de golf y gana el juego se hace el campeón del club se hace el campeón de Estados Unidos se hace campeón internacional y al siguiente año vuelve al campo de golf y va se avienta la pelota pues como no queriendo para el mismo campo y se encuentra la misma brujita ahí está la brujita haciendo su caldero dice ¿cómo te ha ido? dice bastante bien soy campeón internacional soy campeón del club pues me ha ido bien dice ¿y de sexo qué tal? dice es como tres o cuatro veces en un año dice y no se te hace poquito y la bruja cae riéndose dice no se te hace poquito y dice pues soy cura no se me hace normal está bien para mí gracias por el favor no seas como el curita destápate si eres un animal salvaje sexual destápate quiero tus celos sobre mí no no sobre tu esposo recuerda que tienes tu novio no seas como la India Blanca no seas como Samantha Jones bueno este y a todos los cabrones se ríen nomás gracias por tus 10 mil dólares créeme que este un verdadero chamán ¿verdad? ahora sí un verdadero un verdadero guerrero que quiere llegar a nivel chamán este no se emociona ni con un millón de dólares ¿verdad? no ni siquiera los toca ni siquiera los toca no le interesa eso ¿verdad? tú sabes que vamos a otra cosa más importante el dinero es útil pero no es lo más importante es útil para ser estos güey se siguen riendo el curito el curito pues sí me voy a hacer la chingo 3 o 4 del año güey ¿qué más quieres? cada dos meses y medio estás bien preparado tres meses bien lechugón ¿qué más quieres? ya casado las monjas ay tu mujer guardemos el silencio este pues gracias gracias la confianza que tienes como fray cripto también que sé que tiene amigos también miren nosotros ni Benjamín ni yo es más ni Daniel de Colima queremos nada nuestro nombre vamos a dejar que las chicas se encarguen las mujeres que se encarguen del área administrativa porque nosotros jugamos a que lo que nos ganamos en la vida tonal en lo cotidiano es nuestro es nuestra cuenta bancaria pero lo que viene de regalo lo que viene es para la cualrea no es para nosotros ni un peso para nosotros y lo vas a ver reflejado en la cualrea en la Autolteca que finalmente es para ustedes ¿verdad? o sea no es el juego es recuerda que el juego es de pocos pero yo siento que te debes de acostumbrar a tratar con Budas Junior yo siento que te debes de acostumbrar a tratar con gente del barrio o sea yo siento que te debes de acostumbrar a tratar con todos los niveles sociales porque si vas buscando a los Budas Junior no los encuentras cuando ya ni los pelas ahí están sentados al lado tuyo ¿tú por qué estás aquí? luego ya te dicen en la rueda del Abuelo Fuego me gasté dos millones de dólares mi papá le dije herédame en vida padre y me dio dos millones de dólares ¿y qué les hiciste? me los metí con mis amigos pero ¿qué va? ahora que estoy delante del Abuelo Fuego ya entiendo que mi jefe no más me dio dos millones para que me volviera loco yo solo ¿verdad? y ya les dice no pues vea tu jefe no importa que si ya sabes que te la hizo que te gastaste dos millones y te volviste loco háblale no seas así háblale a tu jefe finalmente ¿quién te enseñó? ¿quién te por quién veniste a la vida? háblale a tu jefe háblale a tu jefe perdonémonos todos y todas el perdón vibra a ochocientos cuando tú perdonas más arriba estás en nivel conciencia cuando tú sabes perdonar tienes un valor no es otra cosa si quieres servir a la humanidad prepárate para que te digan todo lo peor por querer ayudarlos pero si aunque te digan todo lo peor no dejas de amar ya encontraste la iluminación como Osho la misma eres del mismo nivel nomás que no te has dado cuenta eres como o sea Osho en un libro que te digo que se llama Secretos de la Flor Dorada voy empezando el programa y lo voy leyendo y dice nunca te olvides que en este juego yo solo soy un participante yo solo soy otro tú dije nada o sea en ese momento se di cuenta que paz me prendí entonces yo puedo hacer lo mismo que tú o sea soy otro tú pero a mi propia manera yo soy otro tú pero tú eres tú todos somos el gran yo central pero ese yo central se manifiesta en muchas individualidades y a través de todas ellas habla por eso te dicen sé tu yo real no seas no puedes ser Benjamín no puedes ser Pancho no puedes ser Carmen no puedes ser Rodrigo no puedes ser Juárez no puedes ser este José no puedes ser Colimán no puedes ser Daniel solo puedes ser tú a final de cuentas te vas a dar la vuelta al mundo nada más para encontrarte que tienes que ser tú mismo y aceptarte que eres gay güey no dejo de amarte o sea ¿por qué te voy a dejar de amar? que eres lesbiana no dejo de amarte que eres cabroncita como les lo eres no todas pero lo eres que eres acá sádico como gay de repente pero aún así no puedo dejar de amarte porque eso me enseñó el señor peyote amarte sin condiciones porque cuando te amaba me amaba a mí mismo cuando te daba me daba a mí mismo si yo te doy 3 pesos es lo que yo empecé a descubrir traía 25 mil dólares fray cripto me los gasté todos porque yo le pregunté a fray cripto a cripto trading mi maestro de trading ¿qué hago con estos 25 mil dólares? dijo disfrútalos son tuyos y me los regaló así dije simplemente le di el dinero a la gente así se los di y mira aquí está el dinero dicen el dinero existe las criptomonedas existen dijeron en mi rancho y luego les enseñé las pacas de dinero dije aquí están ten 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 y bueno algo para Miguelito pero gocee está bien para eso es el dinero para disfrutarse y si disfruto dándolo déjame déjame o sea está bien se siente bonito es lo más maravilloso saber que tienes dinero y compartirlo que no te o sea finalmente tú también ¿por qué quisiste tener dinero? para compartirlo siéntense para compartirlo porque finalmente ¿qué ganas? como los grandes multimillonarios de Amazon.com que querían pues ahí secretamente firmar mis libros y yo vi con mi papá y dije pues hablo con una persona importante de Amazon.com y quiere mis libros no me han ofrecido hasta los neotoltecas ahí estaba Anita Anita del Tarot cuando me dijeron Pancho te ofrecemos 30 millones de dólares por tus libros nomás para empezar no Anita estaba así que se le abrieron los ojos así y dijo ah cabrón le dio así y este ¿por qué le ofrecen 30 millones de dólares nomás para empezar? pero dije no no los quiero me siento bien así vendiendo mis libros me siento bien haciendo lo que quiero o sea no me quieras encarcelar con el dinero no puedes porque el dinero me es útil pero no para mí para mis demás compañeros que son neotoltecas pueden entrar a la cualdea los que no son neotoltecas pueden entrar a la cualdea los que son oponentes energéticos no pueden entrar a la cualdea vuélvete amigo de los demás vuélvete amiga de los demás y puedes entrar porque es universal pero cuando no eres amigo de los demás ¿cómo puedes ser amigo de ti misma? o de ti mismo eso es todo bueno eso me ha enseñado el señor peyote ahora que nomás por esos 10 mil dólares te voy a decir las cosas yo era un librero que vendía libros en la calle y me sentía feliz porque estaba manteniendo con mis libros que había coleccionado cientos de libros o miles de libros y los estaba casi regalando pero les daba de comer a mis hijos no estaba robando porque robar es muy fácil para mí es muy fácil hacer fraudes bancarios para mí es muy fácil lo más sencillo del mundo pero no lo hago puede robar a los demás claro pero no lo hago ¿por qué? porque sé que puedo pero no quiero porque me robó a mí mismo si yo robo algo no puedo sacar un atún de bodeo ¿verdad? puedo sacar un chocolate ¿sí? así dijo Igor ¿verdad? de México de Efe llegó aquí ¿no? dice un día llegó al cerro ¿verdad? y luego le dice al coyote abre unas galletas emperador y luego prueba la primera y dice no coyote me chingue estas galletas de Loxo ¿verdad? y no me saben bien dice ya no voy a robar ¿verdad? y cuando dijo el coyote dije está bien y lo acepto voy a dejar de robar los kinder huevos que me robaban lo acepto wey lo acepto ¿por qué? porque la madre tierra me enseñó a que eso no era correcto nadie me dijo simplemente me di cuenta que eso no y como dijo el abuelo no no pues yo ahí por 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 vallan en México me chingaba los libros del tianguis ¿verdad? pero cuando tienes dinero no lo hagas y luego pasa y deja que te compre este libro te doy 500 pesos por los que te robé no no me des tanto agárralos 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 sí o sea no robarás porque te estás robando a ti misma a ti mismo no no engañarás porque te estás engañando a ti misma a ti mismo eso es todo no no es otra regla no es otra ley y todos crecimos así ladinillos todos sabíamos mira ¿sabes lo que me distingue a mí? en la hoja de maíz para tomar que se da en Veracruz la más grande y vale como unos 80 pesos el kilo en Estados Unidos puesta ahí a mayor euro entonces la libra te vale como 15 dólares pero tú le pagas a la gente 10 pesos el kilo porque la sufras la compras es todo un proceso la hoja de maíz entonces haz de cuenta que nomás trabajas 3 meses son 3 meses de chinga pero todos los otros 9 meses todo lo que ganaste te mantienes bien o todo de madre en cientos de miles de dólares entonces cuando haz de cuenta que yo me juntaba con le decían el chamuco y era el jefe ahí de todo el pueblo de Rincón de Romos era el mero jerry tenía un chingo de dinero entonces yo le dije yo quiero aprender ¿no? y ahí me traía juntando bolsas y la chingada y sus hijos se reían de mí porque yo juntaba las bolsas que desprecieron dije no, no mames estas bolsas yo les sirven y sus hijos que nunca trabajaron se reían de mí lo dicen en vez de que aprendas de Pancho te estás riendo de él él quiere trabajar él quiere prosperar y el chamuco me subía a su camioneta del año pura chica de 18 años ese güey viejo de ya sabes ya sabes dice yo dice mira Pancho tu papá es rico pero tiene dinero no tiene mucho entre los millonarios pero lo que ha hecho hace cuenta que tu papá gana un peso y guarda un peso gana diez pesos y guarda diez pesos y así se ha hecho de su dinero dice es lo mismo pensar en un peso que pensar en millones y luego ya llegamos acá en la se fueron toda la gente tenía 60 gentes trabajando se fueron 60 gentes de trabajar y luego ya saco una paca de billetos y me la empiezo a poner así pum 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 en círculo puros así de vamos a decir de mil dólares por cada cada paquita de mil dólares dice mira yo le caigo gordo a alguien por rico una señora que está empezando a hacer hoja de maíz para tamar agarra todo este dinero y te la va a vender a 35 pesos la hoja bájala si la bajas a 34 te quedas con mil pesos para ti y yo nomás fui en mi camioneta y le dije véndeme hoja se la bajé a 33 y se la llevé al chamuco dijo cuánto te ganaste le dije 10 mil pesos dijo ves que fácil que hiciste dije pues nomás convencerla de que me la vendiera a mí dijo ahí está dijo eso no es nada ahora te voy a enseñar como el banco te puede dar dinero y no le pagues al banco ahí yo ya como que empecé a aprender pero me separé de dije yo quiero hacer las cosas bien y cuando él pesaba sus hijos siempre pesaban abajo del kilo si eran 400 300 300 gramos le ponían 400 gramos si eran 4 kilos 300 le ponía 4 kilos nada más y la gente no decía nadie decía no no mames pues es que esos 300 gramos es una chinga son como 2 o 3 horas de esfuerzo y les pagaba 7 pesos yo les pagaba 8 pesos nomás un peso más y la gente se empezó a ir conmigo y yo no tenía dinero un día tenía un chingo de hoja para darse cuenta que nadie me conocía tenía como 10 toneladas de hoja blanca y de segunda que la que se queda en México y la blanca se va para Estados Unidos y en eso va llegando un señor y cuando no tenga dinero le dije a mi jefe préstame 100 mil pesos 5 mil dólares le digo ah cabrón es que no tengo para pagar la gente tenía yo 30 familias a mi encargo y no mi jefe me los prestó y esa ocasión le pagué a la gente y en la noche llegó un señor dijo usted he oído que tiene hoja de maíz pues aquí todos me quieren vender caro pero usted apenas empieza como ves ese mostrato dije cuánto quieres toda la producción que tengas dije ah cabrón dijo al contado sin cosas pero me la puedes poner a 35 yo la daba a 40 dije me estás picando 5 pesos por toneladas son 5 mil pesos mexicanos 250 dólares son como 10 toneladas son como 5 mil dólares me estás dijo pero te estoy pagando el contado es más y lo sacó un costal de esos de rancho y lo puso el costal y luego sacó el dinero así unas pinches pacotas así dijo si quieres ahorita me llevo todo amigo y no ya sabías que con esos 3 meses que trabajé me divertí anduve con las chicas de todas las chicas no te miento yo tenía a mi esposa también y que aprendí ahora en mi casa pero aprendí que era muy fácil hacer dinero o sea el dinero ya estaba hecho aprendí que nada más una idea te da miles de dólares una idea te da miles de dólares si no me lo crees youtube me paga buen dinero tú no me necesitas pagar tú me das un no no tengo amoroso porque lo sientes pero youtube me paga buen dinero aquí quiero que me ayudes tú allá no puedo solo como ego pesamos muchos como falsos egos pesamos mucho quiero que me ayudes ya ves dijo el celular que sí quiero que me ayudes a tumbar esos egos que están arriba pero para tumbar esos egos que están arriba esos egos son inteligentes tienen medio millón de suscriptores tienen un chingo de dinero no los podemos tumbar desde el rancho tenemos que tumbarlos de otra manera son tan máquinas que solo te repiten lo mismo de siempre el chiste es que la gente se dé cuenta de eso tu youtuber es tan máquina que no sale los mismos temas de siempre solo quiere tu atención nunca te da nada del evolutivo nunca te habla del amor no ha encontrado el amor no ha encontrado la sobreabundancia no ha encontrado la madre tierra no ha encontrado el amor para los demás no se lanza o sea como youtuber estás dispuesto a ir a la cárcel para los demás porque yo estoy dispuesto por la verdad porque los demás sean libres y están en la sobreabundancia yo estoy dispuesto tú estás dispuesto como youtuber o te vas a amparar con un abogado yo no necesito abogados yo aquí pregunta por mí en Aguascalientes y cuando vengas aquí estoy no me escondo de nadie eso es todo y puedes ver mi cuenta bancaria yo no quiero acrecentarme a través de ti en tu cuenta bancaria que yo vendo rapé eso es diferente ese es el visto en Chama que venga mata palomitas se sigue vendiendo como espuma mata palomitas va a alivianar a muchas chicas desconsoladas perico arreglé mi casa y te voy a decir algo cuando yo empecé en la madre tierra yo ya no quería hijos pero mira por esta chica esa chica que ves ahorita no la cambiaré por ninguna mujer del planeta ni de esto curra o sea esa chica que ves es el amor de mi vida pero ese amor de mi vida que ves lo veo en todos los niños es lo que me enseñó el peyote es lo que me enseñó la madre tierra no te puedo decir de Don Juan porque francamente pues Don Juan fue Don Juan tú eres tú yo soy yo todos somos el gran yo central pero individualizado el regalo es que te individualices el regalo es que tú seas tú yo no quiero que seas como yo yo no quiero que pienses lo que yo es más no creas en nadie ni siquiera en mí no cree es más no creas siéntete a ti siente tu yo siente tu corazón en tu corazón está el yo verdadero que más quieres que más quieres te ahorras miles de charlas en tu corazón está yo verdadero que mi viejo es una pinche máquina y un borracho amalo porque yo era un pinche borracho benjamín paciencia 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 ese pinche borracho parece ser un buda ya cabrón puedes tener un 8 en tu casa y no darte cuenta o sea tú crees que no llegué al punto de decir me voy como despierto yo le dije una vez al náhuatl loco y que sabes que yo ya estoy despierto mi vieja no quiere trabajar yo ya me voy la voy a dejar la chingada veinte que a cabo ¿cuánto no le va a faltar? eso es seguro eso y mejor eso pero me dijo el náhuatl tu simple confesión me vas a darme que dar cuenta que no has dado el segundo choque con siempre cuando me dijo eso dije ay ¿pa' qué hablé? no ¿qué me enseñó el desierto? la mujer de mi casa es la mejor compañía que hay muchas mujeres aún prepárate pero amalas o sea amalas como hermanas amalas como mujeres respétalas ayúdalas a que salgan de su pues de su laberinto mental en que están de su bajo emocional finalmente pues ellas también a veces piensas que yo apoyo a los hombres y 75% de mis usuarios son hombres yo sé que eres millonario de aquel lado yo sé que lo eres yo no soy millonario y han venido chicas de Argentina de Uruguay de Estados Unidos a proponer mi matrimonio cientos de hectáreas y dices ¿por qué sigues aquí? ¿verdad? porque lo que encontré está dentro de mí lo que yo buscaba la felicidad que buscaba estaba en mi misma casa a veces mi mujer llega del trabajo y yo entiendo que llega tensa y los chicos están jugando y gritando y jugando al karate y no griten déjalos que griten les dije imagínate que no tuvieras a esos chicos ahí déjalo que el perro ladra déjalo que ladre o sea el perro ladra por gusto el perro ladra por diversión no esté interrumpiendo al perro tu meditación los perros ladran el gallo canta este un chulo se me toca este el gallo canta porque es su naturaleza cantar en el desierto cuando oyes cantar el gallo dices ya cantó ya se chingaron los oscuros el burro ríe el burro ríe osho dice que no ríen los animales si se ríen los animales se ríen la vaca se ríen los coyotes se ríen los burros se ríen o sea los animales son tus amigos una ocasión iba un maestro espiritual caminando por la india y llegó un pueblo donde ese maestro espiritual trajo yoga occidente este uno de los que trajo el yoga y se lo encontró un tibetano y dijo que estás haciendo acá afuera verdad hay un tigre que el tigre se está comiendo ya lleva dos o tres personas que se come entonces vente a la casa verdad porque no hayamos como atrapar al tigre o sea lo tenían que atrapar no matar sino atrapar en una india entonces ya llega él y le ofrecen maestro porque un tibetano está más despierto inmediatamente te veo así me dijo un amigo ahorita vamos a eso entonces ya le dieron de comer y este cuando menos acordó el tibetano este iba caminando ya por el cerro quién sabe cómo chingados se salió por la puerta ni la puerta usó y luego cuenta el yogui que en ese momento que iba caminando por la sierra el tibre se acercó ahí a dos metros de y este iba caminando así como sin nada y el tibre ahí iba caminaron con un kilómetro juntos y el tibre se fue y dijo el maestro Manuel Medina de yoga que el tibre dijo chingaste no come ni carne no hay nada no es de los míos no me lo puedo comer el tibre un tibre de veras se fue y no se comió al yogui ya se había comido a dos o tres gentes porque al yogui no se lo comió el león jugará con el niño dice la biblia a mí no me gusta ese pinche libro pero de repente tiene buenas frases el león jugará con el niño la diecinueve del tarot y así cuando conquistas el amor en ti misma en ti mismo los leones juegan contigo las gentes que tú ves que son como leones en la sociedad y la chingada y que acá se sientan contigo y platican cosas que dices eres un niño o sea te defiendes como un león pero en el fondo eres como un niño pero te defiendes como un león yo te conozco yo sé que juegas como un león entre la muchedumbre porque si no fueras un león ya te hubieran tragado pero en el fondo eres un niño una niña los niños son los poetas los niños son los músicos los innovadores los creativos los que quieren el bien de los demás los leones son individualistas son grandes pintores son escultores son matemáticos son tecnológicos son leones han llegado ahí a base de mucho esfuerzo se han esforzado y se han esforzado por encima sobre la masa defienden su individualidad yo no te quiero quitar tu individualidad quiero que esa individualidad resplandezca cada vez más yo no quiero que seas de una manera u otra quiero que seas tú misma tú misma no que seas los demás por ejemplo la esposa de Benjamín acá está sentada al lado y me ven el astral y yo la veo que me ven el astral y ella vuelta y me dice chingas y ves pues sí no más que me no es que no puedo evitar ver mis niños ven tú ves solo que no te das cuenta en el momento en que te das cuenta y no an